Todos los días tenemos comunicación con algunos de los gerentes de otros equipos, tanto Julio Franco, mismo Gonzalo Medina, están muy involucrados en lo que es el día a día de la operación del equipo. Y estamos en pláticas, digo, ya se hizo el análisis de las partes que pensamos que se tienen que reforzar en el equipo grande. Ahí siempre hay ofertas, nos piden algunos jugadores, estamos interesados en otros jugadores. Y es un va y viene de negociaciones que hay. Siempre es la parte del béisbol de estufa que se le llama. Y sí, sí, estamos continuamente tratando de adquirir los mejores peloteros para poder venir aquí a los mecas de Tabasco. ¿Vamos a mantener por último el convenio con Cuba para que sigan los Santos y Yera aquí con el Meca? Sí, ellos regresan. Definitivamente estamos muy contentos, sobre todo con Yera y Santos. Fueron Santos tercer bateo de la liga, tercer lugar bateo de la liga, de los pilares del equipo, Yera ni se diga. ¿Verdad? Raico Santos, digo, por cuestiones de decisiones de béisbol, pero él va a regresar al equipo. Pero sí, definitivamente sigue el convenio con Cuba y también estamos observando algunos jugadores más de Cuba.